Gracias por ver el video. Justamente porque se ha, de alguna forma, reactualizado el monto que puede percibir cada persona que gestione esos créditos. De hecho, el sábado pasado fue uno de los días en que ANSES abrió sus oficinas para que, justamente, de alguna forma, puedan empezarse esos trámites. Y que, también, no solo se ciña al horario y a los turnos habituales, sino que, bueno, debido a la demanda que está teniendo esto, bueno, se abrió en día especial. Y tengo entendido que está previsto lo mismo para el sábado que viene. Germán, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, es así. ¿Hay mucha demanda en estos primeros días? Estamos con mucha demanda, con mucha afluencia de gente en las oficinas. Y con mucha consulta de estas dos líneas de créditos que ya venimos gestionando de hace algunos meses en nuestro organismo, en ANSES. Y que, bueno, a partir del día de hoy se han aumentado los montos máximos de esos créditos. ¿Cuál es el mecanismo? Yo quiero sacar un crédito. ¿Cuál es el mecanismo que tengo que seguir? Bien, primero tenemos que diferenciar el crédito para jubilados, jubiladas o pensionados. Y, por otro lado, el crédito para trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia. En el caso de los créditos para jubilados, la forma de poder gestionarlo es sacando un turno en nuestra página web, que es www.anses.gov.ar. Y ahí, en el día y el horario del turno, se van a acercar hasta la oficina correspondiente, con el DNI y la constancia del CBU, y se gestiona el crédito en la oficina. Por otro lado, el crédito a los trabajadores en relación de dependencia, en este caso el crédito se hace prácticamente en un 90% en nuestro aplicativo Mi ANSES, que también lo pueden encontrar en nuestra página web, ahí con la clave de la seguridad social, que si no la tienen la pueden gestionar ahí mismo, es muy sencillo, muy práctico, muy rápido. Ahí van a poder solicitar el crédito, eligiendo el monto, la cantidad de cuotas que lo quieren hacer. Una vez que ingresan toda esta información, se les va a generar un código de validación, y con ese código de validación van a pasar por alguna de nuestras oficinas, aquí es ya sin tener la necesidad de un turno previo, pueden pasar en cualquier momento del horario de atención, de 8 a 14. Voy a San Martín, voy a 4 de enero, o voy a Facundo Subiría y digo, tengo este código de validación, necesito... La calidad de nuestras oficinas, en todo el país, lo van a poder validar, es un trámite que no demora más de un minuto, y con esto se finaliza y se hace la acreditación. En el caso de trabajadores en relación de dependencia, ¿hay un requisito mínimo para cumplir? Es decir, ¿una persona que tiene un salario demasiado alto no accede, o sí puede acceder? ¿Cuáles son las variables que se manejan ahí? Bien, esto también va de la mano de otro anuncio que ha hecho nuestro Ministro de Economía, Sergio Massa, porque en principio estos créditos estaban atados, o sea, estaban direccionados para aquellos trabajadores que no pagaran el impuesto a las ganancias, que estaba en el orden de los 700.000 pesos. Ahora, con la nueva medida de que se ha elevado ese piso, y se lo ha llevado hoy a 1.900.000 pesos, bueno, todo trabajador que cobre menos de esa cantidad, o sea, o que no esté pagando el impuesto a las ganancias hoy en día, puede gestionar el crédito de ANSES, que en el caso de los trabajadores en relación de dependencia, es de hasta 1.000.000 de pesos. ¿Qué están viendo, Germán? ¿Para qué va la gente a sacar el crédito? ¿Tienen alguna percepción? Bueno, mirá, en las oportunidades que me ha tocado estar en algunas de las oficinas, sobre todo los días sábado, que la atención es exclusivamente para créditos, te diría que hay un abanico muy importante, ¿no? Por ahí personas que quieren hacer algún arreglo en la casa, o algún viaje, o ayudar a algún hijo, algún nieto, o con la línea de créditos para trabajadores en relación de dependencia, por ahí, no sé, comprarse una moto, comprar algún electrodoméstico, digo, hay una variedad muy grande, digamos. Tengamos en cuenta que la tasa de interés es del 29%. Para el crédito a jubilados, la tasa de interés es del 29% anual, tasa fija, y se puede devolver en 24, 36 o 48 cuotas. ¿Y en qué plazo se acredita, luego de cumplir los requisitos del trámite? Una vez que vas a la oficina, con el turno, te hacen el crédito, cinco días hábiles como máximo, habitualmente es menos, tenés acreditado el monto del dinero en la cuenta donde cobras tu jubilación o la pensión. ¿Qué universo de personas están en condiciones de obtener este crédito? Toda persona que, en la línea de créditos para jubilado, toda persona que esté jubilada o que tenga una pensión, lo puede gestionar. ¿Esta jubilación o esta pensión tiene que ser nacional? Tiene que ser nacional, eso es muy importante. Estas son prestaciones que está dando el Estado Nacional a través de ANSES, con lo cual el jubilado tiene que ser un jubilado de ANSES, de la Caja Nacional, y el trabajador o trabajadora que quiera gestionar el crédito tiene que estar aportando al sistema nacional, al ANSES. Si supongamos que alguien se olvidó de sacar el turno y se apersona en la oficina ANSES, ¿es vital sacar el turno? El requisito es con turno previo por una cuestión... No vayan a la oficina ANSES si no tienen turno. No, es por una cuestión de orden, de poder atender, porque convengamos que ANSES trabaja con muchísimas prestaciones, y que hay que darle un orden a toda esa demanda de prestaciones, de programas y de derechos. Y bueno, en el caso de los créditos a jubilados, es con turno previo. Vos estás a cargo de ANSES Regional Centro. Regional Litoral. Regional Litoral, perdón, la región centro incluye Córdoba. Esto incluye Entre Ríos y Santa Fe. Y provincia de Santa Fe, exactamente. Las dos provincias. Las dos provincias. En ese mapa, ¿qué cantidad de personas cubre ANSES? Con todos los beneficios que brinda, la asistencia que preste y demás. Mirá, nosotros, es mucho. Nosotros, por ejemplo, lo llevo al tema que estamos hablando de créditos. Nosotros, hay una información de que el universo de jubilados y jubiladas al cual puede gestionar estos créditos, estamos hablando de alrededor de los 600.000 jubilados y jubiladas. 600.000 jubiladas y pensionadas. Entre Santa Fe y Entre Ríos pueden acceder a ese tipo de créditos. Exactamente. Y en el caso de los créditos a trabajadores, estamos hablando del orden de los 500.000 trabajadores y trabajadoras que podrían estar accediendo a estos créditos. Como para tener una idea de la comparación, me quedé recién con el tope de la tasa del 29%. Es muy baja, sí. Una tasa en un crédito bancario. 70. Supera el 70%, o supera el 65% como mínimo. Sí. Yo no tengo la información finita, pero debe estar mucho más arriba. Está en ese orden. Así que tranquilamente se puede ver en ese sentido cómo se puede aprovechar. Sí, sin duda. Además, 24, 36, 48 cuotas. Estamos hablando de tres años para poder pagar el préstamo. La verdad es que es una posibilidad muy ventajosa. ¿Qué no puedo hacer una vez que tengo el crédito y que tengo los fondos, Germán? Bueno, lo que no se puede hacer una vez que se gestiona el crédito es comprar moneda extranjera o hacer plazo fijo. Hasta que se termine de pagar el crédito. Una vez que se cancela la última cuota, uno puede, si quiere comprar moneda extranjera, o hacer plazo fijo. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando con esta medida es no solamente acompañar el bolsillo del jubilado o del trabajador en relación de dependencia, sino que hacer una inyección de recursos a todo el sistema. A que circule. La idea es que vaya al consumo, que vaya al comercio. No al apesoramiento. Que se pueda generar más puestos de trabajo. Que después el Estado también ve cómo vuelven esos recursos y generamos un círculo virtuoso. En el caso de trabajadores, el dinero se destina a la tarjeta de crédito. En el caso de los trabajadores, exactamente. El monto gestionado se va a acreditar a una tarjeta de crédito que tiene que tener el titular. Y esa tarjeta de crédito tiene que estar asociada a la cuenta sueldo. Que es desde donde se va a debitar la cuota automáticamente todos los meses. Ahí está. Clarísimo. Digamos, ANSES, al ser un lugar o un organismo que cuenta con todos los datos de entrecruzamiento, está claro que va a tener todo el acceso a esos datos. Cruza con AFIP. Exactamente. No tengo una AFIP. Absolutamente, absolutamente. Pero bueno, cualquier duda, cualquier duda también, pueden, obviamente, anses.gob.ar, vía web, pueden bajarse la aplicación de ANSES, tranquilamente a través del Play Store. O si no, si todavía conservás en el celular Mi Argentina, también podés ingresar por ahí. Si no, directamente te bajás de alguna forma la aplicación o vas a la web, ten en cuenta que tenés que recordar tu clave fiscal. Sí, la clave fiscal. Que eso también, si no lo recordás, lo gestionás. No, en realidad... La clave de la seguridad social. La clave de la seguridad social. No dije clave fiscal, dice clave de seguridad social. Que eso también, si no te acordás, si no lo tenés presente... Es una clave que tiene ANSES. Exactamente. Es una clave de ANSES. Y si no te acordás, la podés gestionar en la página ANSES. Se gestiona y se linkea directamente a la web. Y si no, la línea telefónica de tres números es, Germán... 130. 130. Ahí tranquilamente. Sacás un turno, no vayas a ANSES, si no tenés turno, andá con un turno previamente, y te vas a poder sacar todas las dudas de la misma forma, créditos que me parece que no son para despreciar de ninguna manera. No sé si... Sí, algo más, Germán. Sí, hay una cosita para sumar. En el caso de aquellas personas que ya hayan gestionado un crédito... Y que estén pagando uno anterior. Exactamente, que estén pagando, en cualquiera de los dos casos, jubilados o trabajadores en relación de dependencia, y que quieran sacar un nuevo crédito porque ahora tienen el monto, la diferencia, ya que se llevó de 400.000 pesos a un millón de pesos para los trabajadores, o de 400.000 para los jubilados a 600.000, y quieran sacar un crédito por esa diferencia, lo pueden hacer, lo pueden hacer, y lo pueden hacer ahí sí, 100% a través de mi ANSES. Lo van a poder gestionar directamente desde mi ANSES, no hace falta ahí que tengan que acercarse hasta alguna de las oficinas. Datazo, datazo eso, Germán. Más sencillo. Muchísimas gracias, eh. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.